Hola mis amigos, esta es una emisión más de Huila, turístico y emprendedor. Hoy nos encontramos desde el bello municipio de Tesalia, en nuestro amado departamento del Huila. Hoy estamos acompañando a esta muestra cultural, gastronómica, artística, en este bello municipio. Hoy estamos invitados por Asonsurca, por el SENA y por la alcaldía de Tesalia. Estamos en esta emisión más de Huila, turístico y emprendedor. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Medira Geraldín Rojas, estamos aquí en Huila, turístico y emprendedor. Estamos en el municipio de Tesalia, les va a encantar, hay mucha gente agradable, muchas cosas y muchos sitios lindos para visitar. Hola, mi nombre es María José Rosa Lugo y los saludos desde acá, desde Tesalia. Tenemos un emprendimiento de plantas. Estamos ubicados en el municipio de Paicol. Buenos días, soy María Alejandra Perdomo. Estos son cultivos hidropónicos. Nuestra empresa surgió a partir de que queremos innovar, tener productos 100% naturales, sin químicos. El proceso es que hacemos primero un semillero en unas espumas especiales y después los traspasamos a los tubos en un vasito plástico. Y de ahí se riega constantemente y sale el producto 100% natural para consumir. Mucho gusto, mi nombre es Juanita Dorrero, hago parte de la unidad productiva de Yadira Carabalí. Presentamos nuestros productos lácteos, son todos derivados de los lácteos. Vendemos yogures, postres, arequipe, sabajón. Hola, mi nombre es Jerónimo Poche Mumucué, presidente de la corporación Mochila, tienda de productos locales de tierra adentro mágico y natural. La región la compone en dos municipios, Inzá y Páez, en el departamento del Cauca. Hoy participamos de este gran evento, mostrando toda la producción que tiene nuestro territorio, en el tema de licores, en el tema de cafés especiales, en el tema de comestibles y sobre todo en el tema de artesanías. Estas artesanías que hacen nuestras mujeres indígenas, nazas, que le dan un valor agregado a ese conocimiento ancestral. Nos pueden contactar a través de redes sociales, Instagram, Facebook, como tienda de productos locales de Páez Mochila. Nuestras tiendas están ubicadas, una en Inzá, en el parque principal y otra en Páez de la Alcázar, también en el parque principal, en la esquina de la galería. Todos invitados a conocer también tierra adentro mágico y natural, que tiene muchos sitios turísticos para mostrar y que la gente del Huila nos pueda visitar y del mundo, de Colombia. Gracias. Muy buenos días a toda la audiencia que nos está mirando en el día de hoy. Agradecer por la aceptación a este municipio de Tesalia y obviamente acompañarnos para que todo el departamento del Huila observe lo que tenemos en nuestro municipio. Acá en el municipio estos dulces son muy apetecidos, es una gelatina que prácticamente ha llegado a todo el departamento del Huila y también hemos llegado a muchas partes a nivel mundial, hemos llegado también a Europa, en estos momentos tenemos una muy buena acogida en Estados Unidos, en donde también hay mucha gente del municipio de Tesalia que hace sus pedidos y hacemos el envío directamente para cada caso. Hola, mi nombre es Mónica Joana Mendoza, este es mi emprendimiento, se llama Productos Naturales Isai, son productos naturales a base de aceite de oliva, 100% naturales, jabones, champú y acondicionador y aceite. Yo me llamo Luis Celeste Hernández del municipio de Tesalia para invitar a toda la comunidad de todas partes del Huila para que vengan aquí a la Asociación Agro Pro Sur, donde nosotros sacamos productos de tomate cherry orgánico, hidropónico y sacamos la stevian también hidropónica, muy sana. Hacele que nos visite, que venga a la vera del centro del municipio de Tesalia. Buenos días, mi nombre es Carmen Sayuso de Tesalia Huila, soy la propietaria de Quesillos y Sabera, los vitos que disfruten mis productos. Quesillo y Quesadilla es el mejor producto de nuestra región. Nuestro objetivo es, que digas, tenemos que volver a Tesalia y probar esas delicias. ¿Cómo se debe salir adelante? ¿Cómo se debe? Hola, mi nombre es Francine Irto Bar, me dedico a la elaboración de trajes típicos, todo lo artesanal con pintura, tenemos exhibición acá. Hola, estamos ubicados en la carrera octava, número 509, en Tesalia Huila. Hola, mi nombre es Clara Castro, hoy estamos participando en la muestra flórica en Tesalia. Como ven, es una floristería llamada Florito Floristería, tenemos variedad de flores naturales, artificiales y muchos artículos para decorar. La representante legal de este procedimiento se llama Gina Narváez Sánchez, yo soy la hija, con ella tenemos ya bastante tiempo elaborando esto, nos ayudamos mutuamente, ella no pudo asistir en el día de hoy, pero es la representante de todas estas cosas. Bueno, soy Arnubio Andrade, soy panelero de la vereda Piedra Corta, la molienda se llama, la molienda, la dulzura de mi tierra. Y mira el tenedor. Producimos, producimos panela pulverizada y por libra, por kilo de ladrillo, panela de ladrillo y pulverizada. Y si se necesita saborizada, también se saca. Hola, muy buenos días, mi nombre es Julieta Osorio, representante legal de nuestra empresa Vivero del Oasis Saz. Estamos ubicados en la Plata Huila, al lado de la Policía Nacional, y también estamos ubicados en toda la recta Matanza, kilómetro 6, vía la Plata Neiva. Los esperamos como en Vivero del Oasis, tenemos plantas ornamentales, también manejamos forestales, frutales. Nuestra empresa se llama Monoarte, nos dedicamos a la fabricación de elementos para casas, fincas, como estas referencias que tienen acá, que son comedores, para salas también, el columpio, para materas, murales, entre todos. Nos encontramos ubicados en el barrio Torrecitas del municipio de Tesalia. Los esperamos para que conocan más sobre nuestro producto y nuestro trabajo. Bueno, mis amigos, continuamos acá en Huila, turístico y emprendedor. Hoy contamos con la presencia de un joven emprendedor del municipio de Tesalia, es aprendiz del SENA, Wilfer. Bienvenido a este programa, cuéntenos qué tal le ha parecido este evento, donde se muestra toda la riqueza cultural, artística y gastronómica que tiene su bello municipio. Bienvenido a Huila, turístico y emprendedor. Gracias, Wilfer. Nos encontramos acá reunidos en el parque principal de Tesalia, dándole apertura a este gran y maravilloso evento. En el cual es la primera feria artesanal, gastronómica y florística del departamento de Huila. Nos encontramos aquí con grandes emprendimientos, en el cual es muy importante para la economía tesalense y pues para esta gran propuesta turística que venimos desarrollando en todo este laxo de tiempo. La invitación muy especial es para que se peguen la rodadita, conozcan el Valle Escondido del Huila y el territorio de Orquídeas. Buen día para todos, mi nombre es Fabio Medina Paredes, soy el gerente del Centro de Estudio Agroempresarial del Occidente, de Azonzurca. Estamos vinculados hoy a este evento que se realiza en el municipio de Tesalia, a través de un convenio interadministrativo con la alcaldía municipal. Hemos querido mostrar los emprendimientos que hay en la región, o el territorio PAES que llamamos que está conformada por los cinco municipios del occidente y dos municipios del oriente caucano. Bueno, la idea es poder tener una muestra florística, gastronómica, de costumbres y cultural que existe en esta región y que los emprendimientos que también están acá se puedan mostrar y pueda haber una reactivación también económica para nosotros. Este evento pues cuenta con el apoyo del SENA y el apoyo logístico para la realización de la Cámara de Comercio. Muchas gracias a todos. Hola, soy Laura Daniela Cerrato Medina, orientadora de la Agencia Pública de Empleo del SENA. El día de hoy quiero invitar a todas las personas y empresarios que se quieran inscribir en la plataforma de la Agencia Pública de Empleo. Esto les ayudará a los empresarios a crear vacantes y generar empleo. Y a las personas que se quieran inscribir les ayudará a buscar esas ofertas laborales. Muchas gracias. Bueno, mis amigos, seguimos acá desde el bello municipio de Tesalia, el departamento de Urhuila. Hoy con esta muestra folclórica y artesanal invitamos a todas las personas para que conozcan esta bella región, para que vengan a visitar este bello municipio del departamento de Urhuila. Como podemos apreciar en esta muestra artística, cultural, que se está realizando en este bello municipio.